Más información esta vez de carácter nacional a 7 de la mañana 35 minutos. Les contamos que buscan proteger los derechos humanos de los líderes sociales de Colombia. Sabemos ustedes que el panorama es muy difícil, el panorama es muy difícil, lo decía también el secretario general de Naciones Unidas en un reciente reporte entregado dentro del seguimiento a la verificación que hacen en temas de conflicto, en temas de cumplimiento también del acuerdo de paz para nuestro país. Y en este informe quedó en evidencia la grave situación, el riesgo que están corriendo los líderes sociales en nuestro país. El siguiente informe es de nuestra agencia de noticias RPTV. Es tan importante que de esto depende la vida de los líderes, lideresas y defensores de derechos humanos. Esta es la petición de Janet Mosquera, una de las líderes afro más destacadas del país. La protección a líderes, lideresas y defensores de derechos humanos no puede seguir siendo una meta por cumplir. Y precisamente para el Departamento Nacional de Planeación no es una meta por cumplir. Y rechaza que desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016 han sido asesinados más de 900 líderes sociales en el país, razón por la cual el DNP lidera con estos defensores mesas de trabajo para construir un documento COMPES que busca la protección de estos líderes. El documento es la forma en que materializamos esas aspiraciones, esa visión de largo plazo, esa articulación y esa estrategia entre diferentes entidades del gobierno. Documento en el que esta amenazada población exige que queden plasmadas sus necesidades. Pero a su vez también la contribución y el apoyo y protección y garantías. Acciones que también estarán bajo el liderazgo del Ministerio del Interior con el acompañamiento técnico del DNP. Hacerle seguimiento y poder tener en últimas unos resultados tangibles de esa articulación y de esa acción del gobierno nacional. Construcción que Janet Mosquera y todos estos líderes sociales piden que sea una realidad y se termine la violencia en su contra. El gobierno nacional tiene un compromiso de seguir protegiéndonos y hoy que se va a construir el COMPES, allí queda reafirmado que hay protección para los líderes. Según cifras de Indepaz, Colombia se acerca a los 130 líderes sociales asesinados en este año. Por tal motivo, el DNP continuará con sus mesas de diálogos en todas las regiones del país para construir rápidamente el documento COMPES y así salvar las vidas de estos líderes sociales. Desde Bogotá, informó Edgar Ramírez.